Tostada crujiente de aguacate y semillas, dos raciones. Las tostadas, como la pasta, son uno de los alimentos que se les antojan con frecuencia a las personas con ansiedad o depresión. Para transformar hidratos de carbono cargados de culpabilidad en una tostada cerebro saludable, solo tiene que añadir un arcoiris de fitonutrientes y los múltiples beneficios adicionales del aguacate, que es una fuente maravillosa de grasas monoinsaturadas. Para un desayuno rápido, añada un huevo escalfado o salmón ahumado, o las dos cosas. Prepare con antelación un tarro con semillas tostadas para tenerlas siempre a mano y poder esparcirlas por encima. También puede comprar bolsas de semillas variadas en el supermercado. 2 rebanadas grandes de pan de masa madre 2 cucharadas de mayonesa elaborada con aceite de olivo de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 1 cucharadita de semillas de amapola 1 cucharadita de semillas de sésamo 2 cucharaditas de pipas de calabaza 1 aguacate haz en láminas finas medio chile serrano en láminas finas o una pizca de guindilla en escamas 1 rábano grande en láminas finas 2 cucharadas de brotes micro verdes o hierbas frescas picadas muy finas medio limón grande 2 cucharaditas de pipas de girasol sal marina unte con mayonesa las rebanadas de pan por las dos caras espolvoree ambas caras con las semillas de amapola y de sésamo y las pipas de calabaza y péguelas a la mayonesa con los dedos o el reverso de una cuchara caliente una sartén grande a fuego medio ponga las rebanadas de pan rebosadas de semillas en la sartén caliente y tuéstalas durante entre 3 y 5 minutos o hasta que se empiecen a dorar denles la vuelta y tuéstalas hasta que se doren también por la otra cara reparta las láminas de aguacate, chile y rábano y los brotes entre las dos rebanadas exprime el limón sobre el pan espolvore las pipas de girasol por encima y añada una pizca de sal información nutricional por ración 408 calorías 9 g proteína 34 g hidratos de carbono 28 g grasas 3,5 g saturadas 6 mg colesterol 3 g azúcares 8 g fibra 416 mg sodio nutrientes principales tiamina 41% ácido fólico 39% vitamina b6 24% zinc 245% selenio 23%